Hoy tengo ganas de comerme el mundo, hoy tengo ganas de que se fijen en mí, hoy tengo ganas de ser yo la que marque el ritmo, hoy tengo ganas de seguir en mi línea, pero sobre todo hoy, hoy tengo ganas de ti. Pavo Pozo, pavo 100%, muy bajo en grasa. Hoy tengo ganas de ti. El Pozo, disfruta de lo bueno.